hola amigos como están espero que se encuentren muy bien hoy día nos estamos yendo a donde a la fiesta otra vez otra fiesta hoy día para los que no saben es 28 de julio día de la independencia del perú así todavía hay una fiesta amigos él va a bailar en esta fiesta así que vamos en ese 28 de julio los que celebran la fiesta hacen la fiesta son los tenientes y los agentes de amigos y mi pueblo hay tres agentes no a todos los autoridades que celebran el 28 de julio y los que preparan comida pero son los agentes y los tenidos no emociones teniente gobernador no son nada amigos dice que el teniente gobernador hace la comida y ahorita ya han pisado la bandera del perú en la plaza de mi pueblito y después de eso van a ir a comer a sus casas no vamos a comer cantar en el himno y serán la bandera y como les estaba diciendo nos vamos a ir a comer a su casa de los tenientes ya después de un baile citó amigos ya empieza el campo cambio de música amigos vamos a ir a comer a su casa de los dos para el 28 de julio Música Estamos en casa de un teniente Música 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 Marquinhos Viene comida Relleno Ya Ahorita que están haciendo Marquinhos Están serviendo comida Y estamos en la casa Del teniente mayor Dice que hay tres tenientes Uno es el menor El mayor, el medio y el El último Y de acuerdo a su rango Tenemos que ir a comer a sus casas Todos están invitados A eso lo llaman Música Música Ya se van Música Estamos yendo La otra casa Música La segunda casa del teniente Música 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 con su arrocito, es su carne y algo que no va a variar en ninguna de las casas va a ser nuestro pancito con su relleno de chancho justo el relleno es chancho horneado y está aquí está nuestro pan y nuestro relleno de chancho hasta Marquinhos recibió, ¿no? su segundo relleno, hoy día nos llenamos bien, vamos a almorzar bien, ya como hemos comido en la otra casa del teniente, ya no podemos comer y vamos a hacer nuestro chani solo nos vamos a chanir nuestro segundo nada más y la sopa vamos a terminar amigos, ya terminamos de comer en la segunda casa del teniente dice que existen seis tenientes, ellos funcionan como el reemplazo de las policías algo así pero solo en los pueblos y solo tres nada más están festejando están haciendo comida todo otros tres no en sí lo festejan los que quieren nada más no pero ya ya terminó ya nos vamos Marquinhos también ya está listo vamos 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 vámonos a la tercera casa dice ya nos vamos les cuento amigos hace rato teníamos que ir al casa del último teniente pero ya no teníamos que dar primero de comer a la vaca que hay después del caso del último teniente se tiene que ir al taurina la taurina es donde juegan los toros lo que es corrida de todos lo dicen es igualito que en turpo en la fiesta de truco corren los toros pueden así hoy día también hay toros así que vamos ya ya que estamos hablando de las fiestas es porque en caso del carnaval también a los tenientes sus compadres le llevan un maiki un maiki es un árbol decorado de cosas o frutas puede ser y en este caso del 28 de julio los compadres ya también llevan unos engalmes son como mantas que están adornados depende de cada compadre y así es amigos no hay nadie todos están en la taurina seguro vamos a ir ahí está la casa comunal ay vamos a la taurina mi mamá y Marquina se adelantaron está sonando la música amigos vamos a la fiesta el último compadre vivía amigos por allá así todavía un poquito lejos pero ya ya terminaron el toro ya debe estar corriendo Marquina no sé dónde será ahí están hay que buscar a Marquina no no ¿qué qué es no ya me no 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 te la yo no y ando ya muchcano DING A TKACHERBON a suplar cuerno de toro y al suplar a suplar cuernos de toro ajá a suplar cuernos de toro y ya así que hablamos de las rocas amigos todas las rocas de acá son mansos, en sí son casi mansos es de una persona de aquí de mi pueblo y el 15 se supone que se celebraba es una fiesta patronal que se celebraba el 15 para eso sí trajeron de otro lugar dice que el toro estaba más bravo eran más chucaros no, los caballos nomás son chucaros en sí eran bravos no eran mansos pero esta vez las vacas son mansos las vacas son 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 algo que quería comentarles es que como es el 28 de julio en todos los lugares están haciendo una fiesta en todo el Perú en sí en sí por eso lo llaman fiesta 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 que es fiestas patrias por el 28 de julio en todo estamos celebrando en todo el país no sé la cosa es que la celebración yo pienso que son diferentes aquí en mi pueblo lo celebramos así hacemos comida digo los tenientes hacen comida no y vamos a su casa a comer de todos los tenientes en sí la comida principal más que nada son el relleno de chancho y su chichado jora en sí hemos comido en los tres mi mamá fue el último yo solo fui a los dos pero me trajo para probar si amigos me había olvidado decirles que no se olviden de suscribirse si o no marquillo no se olviden de suscribirse amigos darle like y compartirlo ajá y también no se olviden de dar sus comentarios de que quieren que hagan más videos que así es no sé qué hace marquillo marquillo juego solito nada más ya nos hemos regresado amigos aún la fiesta no termina pero ya estamos acá tenemos que cuidar de la vaca y no solo eso los que quieren bailar bailan más si van al en la tarde va a haber una como se dice en la tarde en casa de los tenientes va a haber cantantes de turil pueden bailar no sé de dónde vino mi gato también así es así es que como se celebra el 28 de julio o fiestas patrias aquí en perú a mis gallinas ahí está jaco no sé hasta jaco voy a ver la corrida de toro el día está despejado no llovió no sé hasta cuándo no va a llover así es amigos hasta aquí no más el video de hoy y nos vemos en el próximo video chau 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 chau